No siempre el camino es huir. No te puede ir bien si no tenés 10 años de horas de vuelo. En cualquier disciplina, en cualquiera. Si te toca antes, lo vas a tener que mantener. Y si se toca después, te va a respaldar esos 10 años, vas a ser un animal.